El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, ¿Vamos a la otra orilla del lago? Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar, Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo, ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros, ¿Quién es éste a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! Aleluya, 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 aleluya. El Evangelio que acabamos de escuchar, según San Marcos, dice, Un día al atardecer. En realidad, el texto original, el texto griego del Evangelio, dice, Ese mismo día, al atardecer. ¿Qué quiere decir? Si vamos al Evangelio, según San Marcos, Jesús ha estado comparando el reino de Dios de muchas maneras. El domingo pasado, escuchábamos que lo comparaba con una semilla, y todo eso. Ha estado explicando en qué consiste el reino de Dios, es decir, en qué consiste que Dios esté y se manifieste en nuestro mundo. Se encontraban en el lago, porque se había reunido tanta gente, que para poderlo ver y escuchar mejor, él se había subido en una barca, que estaba ahí. Y esa larga predicación, frente a toda esa multitud, como indicando el Hijo de Dios, que viene y se mete en nuestro mundo, en nuestras cosas. La palabra, la palabra eterna, se hace carne y entra en nuestro mundo, en nuestra barca. Indica todo ese ministerio de predicación del Señor en nuestra realidad. y después dice, ese mismo día, al atardecer, y si nos ponemos a ver todo lo que ha estado predicando Jesús en un solo día, se veía que estaba ya agotado al atardecer, de agotar su predicación, con esta palabra eterna que viene y que predica y que se mete en nuestra vida. Y le dice Jesús, vamos a la otra orilla del lago. Todo esto resuena a los israelitas, el éxodo, el ir a esa tierra prometida, como quien dice atravesar ya el Jordán, porque el lago es prácticamente, de ahí nacía el Jordán, después de, como nuevo Moisés, que ha transmitido la palabra, esa nueva palabra de Dios, viene ya a entrar en la tierra prometida. Vamos a la otra orilla del lago. Atravesemos la vida. Los discípulos despiden a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. ¿Cómo puede ser después de toda esa jornada? Tan agotadora. Dice, vamos a la otra orilla del lago. Le llamaban el mar de Tiberias. Era amplio y el atardecer. Es decir, Jesús no solamente ha venido a la palabra para predicar, para enseñarnos cosas, sino para acompañarnos en el recorrido de la vida. Ahora, en ese recorrido de la vida hay dificultades. Y aquí está hablando de la pasión, también el Evangelio, de cómo se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca e iban llenando, y la iban llenando de agua. Es como que el Evangelio nos enseña esa pasión de Jesús. No es que la pasó Él, sino que quiso pasarla con nosotros, como llevarnos con Él. Y claro, el agua iba entrando y Jesús dormía en la popa, tan agotado que estaba, como que evoca la muerte del Señor. Está muerto. Su pasión, sido sepultado, y uno, Dios mío, estás, Señor, nuestra vida, y lo despierta. Maestro, no te importa que nos hundamos. Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar, cállate, enmudece. es como que quisiéramos nosotros resucitar al Señor. Es que no nos basta una palabra, un gran maestro que hubo, un gran filósofo que enseñó cosas. No interesa, es muy bonita la predicación. Lo importante es que resucites, que nos ayudes a llegar a la otra orilla del lago de la vida. No es una sabiduría para vivir aquí. Es como que el Evangelio presenta, como que nosotros queremos que el Señor resucite, sino que el Evangelio también presenta los cuatro Evangelios, la resurrección, la salvación, como una nueva creación. Y aquí recordamos las palabras del Génesis, cuando dice y Dios dijo hágase la luz y la luz hubo. Es como que aquí los discípulos le dicen maestro despierta y él se despertó. Como cuando el Creador dice haga la luz y la luz estuvo, lo despertaron y él se despertó. Resprendió el viento al mar, cállate, enmudece. El Creador es despertado de alguna forma, ¿no? Pero en la nueva creación el Señor resucitado cambia el camino de nuestra vida. ¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Y decía, ¿por qué tenían tanto miedo? el Señor acompaña nuestra vida y es muy diferente. Él viene, predica nuestras circunstancias en nuestra vida, en esa barca, junto al lago que indica al mundo, predica a todo el mundo, pero llegar a la otra orilla a veces pues parece que está dormido y cansado, pero necesitamos que sea resucitada. Eso no es un maestro, sino el Creador, esa palabra. Y por eso también la Iglesia ya nos pone como primera lectura del libro del Job, que pues Job estaba en esas circunstancias tan difíciles, había perdido todo, estaba enfermo, con enfermedades muy dolorosas y como que ¿de qué me sirve que solamente me hayas hablado? Y aquí el Señor habló a Job desde la tormenta, yo puse límites al mar, yo hice de la tiniebla sus mantillas y de las nubes sus pañales, el que te ha hablado es el Creador. Y también San Pablo en la segunda lectura, en la segunda de Corintios, también pues dice nosotros ya nos ya nos juzgamos con criterios humanos. Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios como un gran maestro que enseñó, no, ahora ya no lo hacemos. El que vive según Cristo es una criatura nueva, todo es nuevo. De manera que nosotros participamos de la Santa Misa no solamente para escuchar la palabra de Dios, sino para que esa palabra nos tome y podemos experimentar esa vida nueva que nos lleva a la otra orilla en medio de las tempestades porque es el Señor resucitado. Santísima Virgen María nos acompaña también en esta travesía de la vida que puede haber tempestades, puede haber que el Señor esté, pues lo sintamos dormido, así como la primera iglesia pues está dormido, está sepultado, pero claro, Él, Él, sí le importa si perecemos o no, al contrario, ese quedarse dormido en esa tempestad indica cómo asume también y vive toda esta realidad nuestra de dolor, de digamos, pues también de muerte para compartirla con nosotros. La Santísima Virgen pues nos ayude a saber también nosotros leer todo lo que sucede, meditarlo en nuestro corazón viendo al Señor resucitado detrás de todo. Así sea.